En este video te diremos por qué el auto huele a gasolina al encender. Si está conduciendo por la ciudad y nota el olor distintivo de la gasolina en su automóvil, puede indicar un problema muy grave. Para asegurarse de que puede mantener la calma y saber qué hacer, es una buena idea conocer algunas de las diferentes razones por las que puede oler el gas mientras conduce. 1. Exposición a vapores de gas. Una de las razones más comunes por las que puede oler gasolina en su automóvil es que su vehículo ha estado expuesto a vapores de gasolina. Por ejemplo, si recientemente estacionó su automóvil en una estación de servicio concurrida, los vapores de gasolina pueden entrar fácilmente en su vehículo y pueden permanecer por un período de tiempo. De manera similar, si recientemente derramó gasolina seca o dentro de su automóvil, el olor puede permanecer en su automóvil por un tiempo. Comprenda, sin embargo, que si su automóvil está expuesto a vapores de gasolina, el aroma de la gasolina eventualmente se desvanecerá. Si el olor no desaparece de su automóvil después de un tiempo, es probable que esté lidiando con un problema mucho más grave. 2. Una fuga en su sistema de combustible. Una fuga de gasolina es un problema muy serio que puede hacer que huela a gasolina mientras conduce su automóvil. Las fugas de gas pueden ocurrir en casi cualquier parte de su sistema de gas, lo que a veces puede dificultar su detección. Sin embargo, en general, la mejor manera de determinar si se trata de una fuga de gas es verificar si hay charcos de gas debajo de su vehículo. La ubicación de la fuga determinará cuando huele a gas. Por ejemplo, si la fuga está en la línea de inyección de combustible, es probable que huela de gas mientras conduce e inmediatamente después de dejar de hacerlo. En algunos casos, la manguera de ventilación conectada a su tanque de combustible tendrá una fuga, lo que provocará una fuga de vapor de gas fuera de su sistema de combustible. Las fugas de gas pueden ser muy peligrosas, ya que los charcos de gas debajo de su automóvil pueden incendiarse fácilmente. Si sospecha que hay una fuga de gas en su sistema, debe repararla lo antes posible para protegerse a usted y a su automóvil. 3. Problemas con su regulador de presión de combustible. Los problemas con su regulador de presión de combustible también pueden hacer que huela a gasolina mientras conduce su automóvil. Cuando su regulador de presión de combustible falla, interferirá con su mezcla de combustible y hará que sea demasiado diluida o demasiado rica, y cuando la mezcla de combustible esté apagada, hará que su motor queme gasolina en exceso. Si su motor está quemando demasiada gasolina, aumentará la cantidad de gases que salen de su escape. Cuando hay más vapores de gas saliendo de su escape, es posible que estos gases lleguen a su sistema de ventilación, razón por la cual olerá gas dentro de su automóvil. Si te gustó el video suscríbete.